Pintar cuero no es tan difícil si sabes cómo, y para ello he creado este vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este segundo vídeo te explico cómo pintar cuero, para que puedas pintar esas figuras que antes no te atrevías. No me alargo más, espero que te guste y dentro vídeo. Comienzo sobre imprimación negra. Y con marrón rojizo, casi sin diluir, empiezo a dar la capa base. He elegido este color porque tiene un toque satinado, y eso nos ayudará a simular el efecto cuero. Cubro toda la zona, exceptuando las zonas de sombra máxima. Es importante que la capa sea uniforme y el color quede homogéneo. Perfilo todas las aristas de la zona que vamos a pintar, para que así se vea bien definida. con la capa base aplicada comenzamos a iluminar. Para ello añado un 50% de tierra mate a la capa anterior. Con la misma dilución que en el paso anterior empiezo a cubrir toda la zona. Para así ir dirigiéndonos cada vez más hacia la luz. Para simular el efecto del cuero hago punteado en la zona media entre la luz y la sombra. Esta clase de efecto a mí me gusta hacerlo o en la zona de sombra o en los tonos medios, ya que la zona de luz se ve más atractiva si está limpia. Ya tengo la primera luz y textura generada. Con el color anterior diluido con un 70% de agua, comienza a dar veladuras para homogenizarlo todo. Hago este paso porque a mí me gusta que las transiciones sean suaves. Pero si tu estilo de pintura es más brusco, este paso puedes saltarte. Con una mezcla de al 50% de marrón claro y tierra mate, comienzo a dar la siguiente luz. El proceso de iluminación es sencillo. Es ir cubriendo cada vez un trozo menos de la zona de sombra, para que así el área de luz se vaya reduciendo y vamos generando el volumen. Aunque el proceso sea sencillo, cada paso es importante y tenemos que ser minuciosos en este. Tenemos que perfilarlo todo e ir generando textura. La suma de todos los pasos hará que el resultado final sea más espectacular. Disimulo un poco el corte entre capa y capa haciendo punteado, a la vez que me ayuda a generar las texturas. Añado algunos puntitos en la zona de sombra para generar el efecto de desgaste. Uso una mezcla de marrón naranja y marrón claro al 50% para el siguiente paso. Debéis tener en cuenta que si los colores de la luz son saturados, generarán mayor contraste con los colores de la sombra que suelen ser desaturados. Esto potenciará aún más nuestro volumen. Este paso es igual que el anterior. Me centro cada vez más en reducir la zona de luz. También pongo mayor atención en perfilar la arista para así aumentar la definición de la zona que estamos pintando. Como en pasos anteriores, punteo la zona de unión entre capas para que el degradado sea más suave. El efecto cuero ya empieza a funcionar. Con solo marrón claro aplicado muy diluido con aerógrafo, comienzo a dar sobre la zona de luz máxima. Con este paso potencio la zona de luz y además integro todas las capas. Añado al color anterior un 50% de carne dorada. En este paso me centro en perfilar todas las aristas y marcar las zonas de luz máxima. Cuanto mayor sea la diferencia entre la luz y sombra mayor será el efecto brillo. Pueda jugar con ello dependiendo del tipo de cuero que quieras simular. Si es un cuero más mate la diferencia tiene que ser menor. Y si es un cuero más nuevo y pulido, la diferencia tiene que ser máxima. Yo he elegido algo intermedio, así que la diferencia entre luz y sombra se tiene que notar pero no de manera exagerada. Aprovecho cada paso para seguir simulando efectos de decaste. Con solo carne dorada procedo a perfilar todas las aristas insistiendo más en las que se encuentren en la zona de luz. La zona de luz y que se encuentran en las 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 Mediante punteado potencio las zonas de luz máxima, de este modo consigo potenciar el contraste. Con tinta sepia, casi sin diluir, potencio las zonas de sombra máxima. Utilizo tinta porque su efecto satinado nos ayudará a generar una mayor sensación de cuero. Con rojo claro aporto un toque anaranjado al cuero, que contrastará con el verde general en el que irá la figura. Lo aplico muy diluido mediante veladura en los tonos medios sin cubrir la zona de luz. Uso negro y marrón carbonizado para perfilar las zonas que unen la capa de cuero con otras partes de la figura. Esto delimitará la zona que estamos pintando de las otras partes de la figura, aportando mucha definición. Para este último paso uso amarillo hielo. Diluido a un 70% de agua, comienzo a aplicar veladura en las zonas de luz máxima. Con ello potencio y limpio la zona de luz. Repito el proceso varias veces, esperando que seque la capa anterior. Con dos o tres pasadas he llegado al resultado deseado. Por último, con el mismo color sin diluir, perfilo las aristas de la zona de luz máxima. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis dejar like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo.